Durango es muy importante porque es la manera como podemos estar haciendo vínculos de relaciones con las diferentes organizaciones. Decirles que a más de un año de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa, el movimiento de los padres, a pesar de todo, toda la agresión en contra del movimiento, en contra de la normal, por exigir justicia, el movimiento sigue vivo, se mantiene vivo. Esa llama de la inclinación. Por ello, hoy decirles que mientras no aparecen los estudiantes, mientras el Estado mexicano está poniendo obstáculos en el cumplimiento de cada una de las recomendaciones que ya aportó el grupo de expertos, no cesaremos nuestro movimiento, seguiremos exigiendo, seguiremos movilizándonos en todo el territorio, convocando a las organizaciones, al pueblo de México, mantener vivo este movimiento en todo el territorio nacional. Así que, compañeros, nuestra esperanza el día de hoy está en manos del grupo de expertos, pero también está en manos de la unidad especializada que ya está constituida. Eso es producto del esfuerzo de todo el movimiento de México. Entonces, compañeros, eso es lo que hoy, por eso decimos que para el 2016 la esperanza está en ellos. Para nosotros es un año de esperanza, de fe y de fortaleza, porque creemos que es el grupo que nos va a ayudar a descubrir la verdad, qué fue lo que pasó el día 26 de septiembre. Por ello, nos mantenemos fuertes, nos mantenemos con la fuerza, con la unidad que queremos y que tenemos al interior de la organización de los padres de familia, a pesar de que el Estado mexicano y el grupo empresariales han intentado olvidar este caso, han intentado de ninguna manera que los padres de familia pues queden callados, que no alcen las voces, en las calles, en todo el territorio. Pero se topó, se equivocaron, se toparon con la pared, se toparon con la fortaleza, con la unidad que los padres de familia nos hemos mantenido a lo largo de más de 15 meses de lucha. Por eso decirle a ustedes, compañeros, que no duden, que no crean a lo que se ha dicho, que los padres de familia estamos divididos. No estamos divididos, estamos al contrario, porque no buscamos otra cosa, no hacemos actos políticos que nos permitan obtener algún beneficio material, económico. Nosotros recorrimos al territorio nacional con las organizaciones a fin de encontrar ese apoyo solidario, ese apoyo que nos permita mantener el movimiento, ese apoyo que nos permita también ver por la desaparición de miles y miles de personas que hay en nuestro país. Por eso, en este recorrido que estamos haciendo, compañeros, hemos encontrado familias en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Coahuila. Ayer estuvimos con un grupo de personas familiares que tienen también familiares desaparecidas. Por eso, eso a nosotros nos da fortaleza, que no solamente el dolor lo tenemos nosotros, los 43 padres, sino también encontramos que hay personas también que sufren igual que nosotros. También encontramos familias que andan buscando a sus hijos, a sus familiares.